de la zona 10 y la zona 14, un terrible incendio se registra y es Freddy Muralles quien nos tiene los detalles del mismo. Incendio desde anoche y no se ha podido extinguir este incendio. Casi extinguido, pero hasta el momento no lo se ha logrado. Pero es Freddy Muralles quien nos tiene los detalles. Freddy, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y precisamente nosotros nos hemos dirigido a este lugar del siniestro que se ocurrió anoche, en horas de la noche y que pues definitivamente dejó varias pérdidas materiales, pero también ecológicas y es que precisamente acá en la zona 14 del lugar conocido como Cambray también pues originó en horas de la noche, en altas horas de la noche, ahí era un incendio forestal inicialmente y pues precisamente hasta las aproximadamente tres de la mañana pues fue controlado prácticamente en su totalidad. Pero lo que deja este incendio son las secuelas definitivamente. Es que estamos dentro de una de las viviendas que fue bastante dañada por este incendio, por las llamas. Vemos como incluso pues una colchoneta, una cama pues quedó prácticamente reducida a las cenizas. También vemos como incluso este, en este lugar pues quedaron algunos útiles escolares, también una máquina de escribir prácticamente calcinada y es que precisamente estamos acá con una de las personas afectadas. Don Carlos, muy buenos días. Usted nos pudiera comentar pues cómo se siente ahora al ver estas escenas. Gracias. Pues mire, la verdad de que te digo, no me queda más que darle gracias a Dios porque ahí sí que sólo él va, él sabrá darme fuerza, no sólo a mí, no que a mi familia pues entender su mandato. Primero Dios, pues volveremos tal vez no a hacer lo mismo, va, porque como está ahorita la situación... Ah, se piensan muchas cosas, créame, se le baja la moral a uno en la misma, pues nosotros, nosotros todos lo hacemos pues primero Dios, va, porque es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede ayudar, como usted se da cuenta pues lo, lo poco que, que había pues, se quedó en el olvido ya, fue una pérdida grande, la verdad que fue grande, pero tengo fe en Dios que, familia unida pues, puede salir adelante. Don Carlos, pues sabemos también de que al momento que esto ocurrió usted nos encontraba aquí en su vivienda, usted estaba trabajando en el interior del país. Sí, la verdad de que estaba en Puerto Barrios y, ah, fue un golpe bastante duro, sí, y, pero gracias a Dios aquí estoy, pues lo primero, el pensar de uno es los hijos, porque es lo primero, pues, es lo primero, perdón, es lo primero que uno dice, mis hijos, luego viene el llanto, va, porque no se puede quedar uno con aquello de que está uno ahogándose, ¿no?, sino que de eso le ayuda bastante a uno, si le digo, pensé lo peor, pensé lo peor, porque aquí vivimos todos, todos, pues, todo lo que es la familia, a Dios gracias, pues, los vecinos, pues, que nos ha habido tener una buena convivencia y todo, nos echamos la mano uno con otro, o sea, ahí sí que fuimos bastante perjudicados, pero, no, es de seguir adelante, pedirle a Dios y, primero Dios, vamos a levantarnos de nuevo. Es que definitivamente es bastante triste ver cómo las llamas, pues, pueden ser tan potentes y puede acabar en un instante, pues, todo lo que con muchos años y esfuerzo, pues, había logrado por parte de esta familia, es que esta no fue una, no fue la única vivienda dañada, sino que a la par de este lugar, pues, también se encontraba un taller de mecánica y, pues, quedaron calcinados también tres vehículos en su totalidad y, definitivamente, esto es lo que nosotros les comentábamos y que vemos a través de las imágenes de nuestro compañero Brandon Galeano, útiles escolares, quedaron incluso reducidos a cenizas de las hijas de don Carlos, que, pues, precisamente iban a estudiar también, empezando este ciclo escolar y que quedaron reducidos a nada, prácticamente, y es que fueron varias horas las que los cuerpos de socorro, pues, lograron trabajar en este lugar de la zona 14 para poder controlar estas llamas que consumieron en su totalidad, pues, dos viviendas y que, definitivamente, también dañó ecológicamente bastante a este lugar que colinda acá en la zona 14, y es que también es bastante importante resaltar, Heidi Gadiel, que también fue importante la ayuda y el esfuerzo de los vecinos para poder ayudar a los cuerpos de socorro, tanto bomberos voluntarios como municipales para poder pagar este siniestro, y es que, precisamente, también quiero comentarles, a pesar de que ya fue controlado, prácticamente, en su totalidad, este incendio, pues, por momentos, las llamas vuelven a encenderse en este punto, y por ello, pues, los vecinos se encuentran acá, en este lugar, en calidad de prevención, porque esto es lo que nosotros le comentábamos, precisamente, esta fue la parte donde inició el incendio, que inicialmente fue forestal y que consumió en su totalidad, pues, esta vivienda y la vivienda donde nosotros nos encontrábamos en el interior, y por ello, de que los vecinos se encuentran en calidad de prevención, porque por momentos, las llamas vuelven a encenderse en este lugar, y esto podría ocasionar que hubiera algún otro tipo de tragedia, vamos a conversar con otro de los vecinos, Caballero, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Jaime Osorio. Don Jaime, si usted nos pudiera comentar, pues, ¿cuáles fueron los momentos que ustedes vivieron anoche en este incendio? Ah, fueron momentos de angustia, y de nostalgia, ver que uno se queda impotente, va, ahí sí que sin poder hacer nada, por salvar las cosas materiales, va, lo importante aquí es de que no hubieron pérdidas humanas, pues, ¿verdad? Ahí sí que estamos ahí todavía viendo, porque otra vez volvió a renacer otra vez el fuego, nada más aquí, va, y que dice Dios, se lo volvamos a apagar. Y esto, pues, también genera algún tipo de temor de que esto vuelva a encenderse. Ah, sí, esto es latente, porque recuerde que ahí quedan siempre las cenizas, los carbones, ¿verdad? Quedan ahí siempre con el sobrecalentamiento que sufrió también la tierra, ¿verdad? Entonces, la poca agua que se tiró, pues, no se da abasto para totalmente dejarlo muerto, ¿verdad? Ajá. Es que definitivamente, vecinos que se han solidarizado también con las familias afectadas, y también, pues, definitivamente ellos corren el peligro de que si estas llamas vuelven a encenderse, en este lugar, pues, podría ocasionarse daños muchísimo más grandes, por ello, pues, se encuentran en calidad de prevención para que no se vuelvan a encender estas llamas. Es que, al fondo, pues, tenemos, nosotros podemos observar cómo el humo es bastante grande en este lugar, es bastante espeso la nube de humo que todavía está en este lugar, dado a que fueron, estas llamas duraron varias horas, y por ello, pues, aún se encuentra el vapor dentro de esta zona boscosa donde comenzó este incendio aquí en zona 14. Que diga, Adiel, es importante también resaltar que, a pesar de que, pues, muchos vecinos de buena voluntad también ayudaron a poder apagar estas llamas, también existe la contraparte de todo. Como siempre, nosotros hemos caracterizado de dar las dos versiones, pues, también lo que hemos escuchado por algunos vecinos es que, incluso, pues, también amantes de lo ajeno aprovecharon que ayer se estaban sacando algunas cosas, algunas pertenencias de unos hogares para robarse, incluso, algunos tambos de gas en este sector, y, pues, precisamente, es importante resaltar de que existen dos contrapartes en toda historia, y, pues, estas son algunas de las reacciones de los vecinos en este lugar. Importante información que se está generando desde este punto, Heidi y Adiel, y, pues, es definitivo de resaltar que aún se encuentran en calidad de prevención los vecinos, en expectativa de que estas llamas no se vuelvan a encender, dado al vapor y al calentamiento que existe en la tierra, en esta zona boscosa, donde inició este incendio en la zona 14.